hola amigos y colegas creativos este es un video de prueba en el cual estoy tratando de hacer quiero hacer más que todo y para empezar estoy viendo un montón de preguntas en muchos grupos en los cuales estoy participando de uno de los de uno de esos grupos son aprende con milanes y que lo cual también aprendió bastante también estoy en un grupo más que creo que es x dibujo y dibujo y los tres dibujos amateur dibujo pero más o menos por ahí y la cosa es que a veces veo preguntas son una pregunta que últimamente he visto es que un comentario que han dejado ahí es que decían este grupo es de dibujantes amateos y pues y acá veo que hay muchos que ya saben dibujar que no sé cuánto y por aquí en sí yo creo que no estoy hablando de por el grupo solamente creo que el nombre está más para para dar a entender de que y cualquiera puede dibujar y cualquiera puede ser un dibujo y no necesitan para aprender para comenzar a dibujar estudiar en una escuela de arte todo desde pequeños comenzamos a dibujar haciendo pequeños rayajos haciendo garabatos y esos jueves son nuestras primeras obras de arte cuando somos pequeños y en mi opinión creo que el nombre del grupo está más visto por ese lado de que cualquiera puede dibujar que no es necesario ser un profesional que ha estudiado en la universidad de bellas artes o como lo conozcan en sus ciudades en otros países como le llamen a la profesión de estudiar en la carrera de dibujantes o de pintores o de pintores y pues eso creo que es una pregunta que quería responder y por mientras como están viendo al comienzo estaba un vídeo sobre estaba rellenando el color del ardilla que había pintado hace unos días atrás y después de eso estaba como algo algo bloqueado y quería divertirme dibujando no quería no quería estresarme mucho y a veces creo que uno se o yo me estreso porque porque estoy en el pensamiento de que si lo hago si lo hago tradicionalmente o digitalmente hacer de hacer dibujos tradicionalmente es más es bonito sentir sentir la tesura de la hoja dibujar a veces no sé si se les ha pasado a ustedes pero cuando no a veces toman por mucha costumbre dibujar de forma digital a veces queden el pensamiento en la idea de que puede hacer control z los ha pasado eso y a mí me pasó un montón y no existe el control z no existe el control z aquí sin tanto pensarlo sin complicarme tanto y está bien no nos una referencia sobre cuando una persona miran levantando la cabeza hacia abajo como una es tipo una mirada como si fuera como de altivez o como de como diciendo cuando tú me vas a enseñar a mí o tú me vas a ganar a mí o algo por el estilo yo lo interpreto así entonces estoy tratando de hacer ese tipo con esa posición ese tipo de dibujos y pues de ahí ya lo que salga no con algunas referencias algunas ideas mismas cambiando las las formas estructurándolo una nueva manera una nueva forma y eso fue lo que salió salió de estos bocetos a veces hay que complicarse mucho y solamente que si quiero dibujar y voy a hacer solamente una cara y vas a ver que poco a poco pasando los segundos pasando los minutos vas a tener ganas de dibujar a veces tenemos más el concepto de que nos llegue nuestro lado creativo y a veces nos llega y uno tiene que romper ese esquema romper esa mala manera y dibujar y dibujar de otra manera tratar de de no quedarse en lo mismo tratar de probar diferentes formas de dibujar tratar de probar nuevos estilos dibujar cosas que antes uno no dibujaba y uno va desarrollando así la creatividad poco a poco a veces nos complicamos mucho y yo también ya pues no quiero molestarlo más ya va a terminar el video espero que les haya gustado y voy a hacer un poco más de video si les gusta este tipo que lo haga de esta manera tratando de hablar hablando de cosas x que o que ayuden pues voy a tratar de hacer más videos así y gracias por todo tengan un buen día y y y y y y